Termina agosto, el mes de la solidaridad, pero la solidaridad continúa. Es así como el colectivo La Bicicleta, que ya se ha encargado de varias actividades sociales en Calama, ha organizado para este viernes una jornada para entregar alimentos a personas en situación calle y también a sus mascotas. Mañana viernes, desde las 21 horas, vamos a estar repartiendo comida a las personas que están en situación de calle. Nos vamos a juntar antes a poder preparar esta ración de comida que consiste en un plato de lentejas. La idea es aportarle un poco de proteínas, comida más saludable y contundente a las personas que están en esta situación. La idea es que la gente pueda acompañarnos, ayudarnos a cumplir con esta actividad, ayudarnos a cocinar por una parte y también con la recolección de los alimentos, arroz, lentejas y también comida de perros, porque la gente que está en situación de calle la mayoría de las veces se acompaña de los perritos. Una actividad con la que usted puede colaborar. Puede entregar su aporte en la calle 2 Sur, número 787 en la vía exótica y también obtener más información consultando la página del sitio web del colectivo La Bicicleta. La comida de perro, arroz y lentejas. Y si quiere, no sé, por lo mejor frazada, ropa de abrigo, que pueda también ayudarnos a donar a la gente en situación de calle. Un acto de solidaridad del que todos podemos ser parte. El colectivo nace con este tipo de actividades, entonces en ese sentido para nosotros es importante despertar este sentimiento de solidaridad y más hoy que justo en la prensa está la contingencia de que hay más de 10.600 personas en situación de calle. Ya lo sabe entonces, esta es otra oportunidad para ser solidarios, aportando comida para personas y perros. Y por qué no, también sumándose a la preparación y entrega de estos alimentos. Seguro su corazón, las personas en situación calle y sus mascotas se lo agradecerán. ¡Gracias! ¡Gracias!